Vamos ya. Bueno, Miguel Ángel Montoya, técnico del Club Deportivo Utrera, nueva derrota, aunque hoy parecía que el equipo, no se sabía quién era el equipo descendido y cuál es el que estaba peleando por el pleo de ascenso. La verdad que es triste la situación de que se acumulan los partidos donde los chicos hacen un esfuerzo grande para ganar o sumar y nos damos en la cara con la realidad de que pasan montones de partidos donde ya por una cosa o por otra no nos acompaña esta fortuna que tiene que acompañarte un poquito en el fútbol. Y nada, la verdad es que al final te encuentras triste por un lado porque ves el vestuario, créanme, que el vestuario hay gente con el aire una saltada llorando e incluso pensando que no nos jugamos nada y no es más lejos de esto. Porque no hay más que cuando un equipo se siente parte de un colectivo, sufren los jugadores y da igual la clasificación, como estemos, como no estemos. Y el equipo necesita alegría de una victoria y la suerte no nos acompaña, la verdad. Cuando hablo de esta fortuna yo creo que es de análisis, pasan los partidos y los partidos y en todos los partidos hay un par de situaciones donde después vemos el vídeo y el compañero del tribunal no tiene suerte. Yo a mí en directo me parece muy claro, en directo. Yo ya después no he tenido todavía la imagen para verlo, pero es verdad que ahí estábamos creando situaciones para adelantarnos. Yo creo que ha sido una primera parte buenísima, yo creo que el plan de partido nos ha salido bien. Yo creo que hemos sido fuertes con balón y fuertes sin balón porque Sanlúcar es un rival que te somete mucho con el balón y hoy no ha sido capaz. Creo que teníamos bien estudiado dónde hacen daño, dónde son fuertes con balón y el esfuerzo de los chavales ha sido muy, 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 muy grande porque no recuerdo casi ninguna ocasión del Sanluqueño. Una decepción más en una temporada ciaga, pero donde bueno, pues al menos la entrega de los jugadores y demás lo está constatando la afición. Yo la verdad que estoy agradecido con el equipo porque está teniendo vergüenza torera y el que piense que nosotros que estemos defendidos no vamos a dar lo que tengamos, está equivocado. Yo creo que nos quedan tres partidos donde son tres rivales que se están jugando de descenso, pero nosotros iremos con la misma ambición que ellos. Hoy el celuqueño, como bien dices, está peleando por el playoff, es más, que lo tiene muy encaminado y el Utrera ha competido con todo lo que tenía y bueno, una lástima de que no nos haya acompañado el resultado. Los chavales del filial siguen respondiendo, ¿no? Sí, la verdad que los chicos del filial siguen respondiendo e incluso poniéndolo en zonas donde no son porque ni Pepe ni Jorge son jugadores de banda, pero no estamos, por el déficit que tenemos en esta posición, por números, porque no tenemos extremos, lo están haciendo allí y lo están haciendo con un nivel alto. Y entonces, pues, la verdad es que, bien, también me llevo la alegría de que Titi se recupera, Reina, que yo hago tres meses sin competir y hay que quedarse con lo bueno. Yo creo que el celuqueño es el equipo que mejor domina la pelota de la categoría, además lo hace con una suficiencia y genera incluso estrés a los rivales porque no son capaces de robarle. Le pasó a Lutrera, no estaba yo, pero le pasó a Lutrera en el partido de ida donde el equipo sufrió muchísimo cuando tenía que intentar robar la pelota y creo que el plan de partido que teníamos planteado lo han llevado a cabo y hemos estado muy, 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 muy seguros cuando no teníamos la pelota, ¿no? Y eso lo ha hecho que, yo creo que el celuqueño le coja un poco de asco al partido y no estaba cómodo con balón y le parecía que éramos capaces de robarle, que no éramos capaces de generarnos y esa situación creo que ha sido más bien por mérito de los suyos. ¿Qué opinión le merece el partido? Bueno, pues tengo que reconocer que ha sido quizás el primer partido que hemos tenido muchísima fortuna porque yo creo que nosotros hemos hecho el peor partido del año, en parte porque lo hemos hecho nosotros y en parte porque el rival pues ha estado bien y tampoco nos ha dejado hacer bien. La verdad es que nos tenemos que felicitar porque jugando así lo normal es perder. Entonces el equipo viene jugando bien, viene haciendo ocasiones, viene marcando goles y manejando los partidos y hoy no ha sido así. Hoy hemos sido... no hemos sido nosotros. Desde el club propio de Utrecht se han vendido hasta tres penales en la primera parte. ¿Cómo lo habéis dicho? Pues la verdad es que no lo sé, porque mira, hace una jornada me pasó lo mismo con el Betis, pero al contrario. No lo han quitado. Es posible que haya sido, no lo sé. Me pilla tan lejos que no puedo juzgar en ese momento el arbitraje. Lo mismo que nos pasó la segunda pasada, hubo muchos partidos que... Es decir, yo siempre confío en los árbitros y aunque se equivoquen, porque nos equivocamos todos, pues... En lo largo de una temporada, como dice José Mota, las gallinas que entran por las que salen. Entonces, no lo sé si ha sido penante. ¿Qué impresión le ha causado Lutrera? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo creo que Lutrera... Pues lamentablemente ha sido fiel a una dinámica que... Yo no sé si los demás partidos lo juegan así, pero si juegan así, lo normal no es perderlos. Pero bueno, cuando un equipo está en una dinámica mala, pues... Todos son pulgas, ¿no? Exacto. Pero vamos, tengo que decir que por un equipo que está descendido, que se han empleado como se han empleado, es digno de... de darles un gran aplauso a los jugadores, pues les han entregado como debe hacerse en cualquier...